La comarca del Bajo Aragón trabaja en la modificación del reglamento de deportes y es que los municipios más pequeños llevan años reclamando que se ponga fin a un agravio que consideran que sufren por parte del servicio de deportes. Y es que para realizar alguna actividad deportiva de las que ofrece la entidad deben formar un grupo de como mínimo ocho personas, lo que resulta muy complicado para los pueblos con pocos habitantes. La comarca ya ha tomado cartas sobre el asunto y espera aprobar este verano el nuevo reglamento. La principal variación es que se reducirá la ratio de alumnos por actividad de ocho a cuatro con el objetivo de formar grupos en los municipios en los que no se lograba por el cupo. Hay sobre la mesa una propuesta de cambio de reglamento en la que vamos a trabajar para que todos los vecinos, independientemente de su edad, del tamaño de su población, se sientan acogidos a través del servicio de deportes de la comarca del Bajo Aragón. Otro cambio importante es que las localidades pagarán por este servicio según los usuarios que lo empleen y no por el número de habitantes censados como hasta ahora. El problema radica en que los municipios que por la ratio no logran formar ningún grupo sufragan igual el coste por formar parte del servicio. Este es el caso, por ejemplo, de la cañada de Beritz, donde hace tres años que no se lleva a cabo ninguna actividad. Lo que sí que se hará será estudiar más formalizaramente que todos los casos, pero ya sabemos que a todos no se puede llegar porque intentar paliar el problema de la cañada para que haga deporte, pues el problema de la cañada es la despoblación y desgraciadamente desde la comarca nos podemos hacer lo que podemos hacer sobre despoblación. Es para reflexionar por el hecho de que algo está fallando, no sé si es por culpa de la escasez de participantes en los servicios, pues porque el servicio no se presta como se debe de prestar. Por otro lado, ayer también se dio el visto bueno a dos propuestas del Grupo Ganar. El partido solicitó que la CHE no multe a los ayuntamientos que vierten aguas residuales a los ríos, mientras DEGEA no facilite una solución a los municipios, después de que recientemente se paralizara la construcción de numerosas depuradoras. Lo cual crea una situación que consideramos que es muy injusta, porque esas depuradoras no se han hecho precisamente porque el propio gobierno las ha paralizado, porque había un programa que estaba sobredimensionado, que costaba demasiado dinero, no solamente la construcción, sino el mantenimiento. Por otro lado, Ganar reclamó que se cree una normativa clara respecto a la celebración de pruebas deportivas. Es que cabe recordar que Interior tuvo que rectificar en mayo, tras la polémica que se creó al anunciar que no permitiría más de un evento por provincia y día. ¡Gracias!